Aunque me miren muy tranquilito ya sabrán que no me dejo No me gusta andar con payasadas ni presumo lo que tengo Tampoco falto al respeto, me gusta ser gente con la gente con consejos de mi viejo Si yo tengo lujos y riquezas mi trabajo me ha costado De nascencia soy hiperactivo nunca me ven apromado a la vida le he buscado A pesar de tener pocos años de placeres he gozado Los amigos son pa' presumirse ese es uno de mis dichos y amigos tengo a montón Muchos saben que yo soy sincero mi amistad nunca la niego tal vez esa es la razón Me ha gustado ser enamorado también tengo gusto por caballos A veces de tenis o con botas o tal vez enguarachado Las envidias son el ingrediente que en el plato nunca falta Pero esas cosas yo las ignoro y no acaban con mi calma Para eso existe el karma Cuando obras mal se te regresa hasta se te pudre el alma No me queda más que dar las gracias a Diosito por ser bueno Cuando ocupen una mano amiga los espero en mis terrenos pa' que sepan lo que es bueno Con plebitas y cerveza helada para armar el cotorreo Los amigos son pa' presumirse ese es uno de mis dichos y amigos tengo a montón Muchos saben que yo soy sincero mi amistad nunca la niego tal vez esa es la razón Me ha gustado ser enamorado también tengo gusto por caballos Si se trata de brincarle al coro yo jamás me la he rajado Yo soy sincero mi amistad nunca la he rajado